Bueno, presidente, muchas gracias. Un saludo a usted, a todos los compañeros de mesa y sobre todo a esos padres de familia, niños y jóvenes que nos siguen. Creo que este espacio se ha convertido en un espacio diario para dejarles ver a ustedes que no cesamos de trabajar, que tenemos que estar con ustedes diariamente, con compromiso, con rigor. Y ha puesto el presidente en agenda un tema, vamos a ir recorriendo varios de los avances del sector educativo y él toca uno que es sensible, el PAE. Recuerden que apenas el Ministerio de Salud decretó la emergencia sanitaria, fuimos tomando medidas, cuidado, autocuidado, distancia social. Luego el señor presidente, y lo puedo decir, presidente, hoy estaba en reunión justamente con UNESCO, con todos los ministros de educación y nosotros representando a Latinoamérica y fue de los países, ministro, donde se tomó la medida con mayor oportunidad. Recordemos que era el día que habían 54 casos, eso lo celebran internacionalmente por la prioridad que tuvo el presidente del cuidado. Y obviamente en ese momento también fuimos cautos en decir, van los niños a casa, preparémonos como sistema educativo, porque era un sistema que está siempre en la presencialidad y vamos a encontrarle soluciones al PAE. Eso implicaba cambiar el marco normativo, sacar un decreto ley. Hace ocho días estaba sentada en la mesa con el presidente diciéndoles, sacamos el decreto ley. El decreto ley es el decreto 470 y bien lo dijo el presidente. Entonces, ¿qué implicaba después? Implementarlo. Me van a ayudar los compañeros del equipo a proyectar una imagen que les deja ver a ustedes que ocho días después de implementado el decreto ya van 26 secretarías de educación que lograron hacer cambios porque son cambios en contratos, en formas de entrega, en tipos de alimentos. Recordemos, como lo hablábamos con los órganos de control que también nos han acompañado y les agradecemos, que trascender a PAE en casa es hablar de una ración industrializada, de un bono que se pueda entregar para compra de alimentos o de una ración para ser preparada en casa. ¿Por qué tenemos estas tres tipologías? Tenemos Colombia rural, urbana y cada mandatario. Les agradezco muchísimo a los secretarios de educación, a los alcaldes, a los gobernadores. Están encontrando la mejor forma de disponer esta contratación y como lo decía el presidente. Y aprovecho para mandarles de verdad un mensaje con cariño y convicción a los padres. Cuando les llegue el mensaje de la Secretaría de Educación de punto y hora de entrega de todos estos alimentos que va evolucionando semana a semana, en la semana del 20 de abril ya tendremos todas las secretarías de educación listas para este proceso, crean en la hora. No generen aglomeraciones. Yo sé, yo sé que hay una inquietud de los niños y de ustedes en contar con este apoyo nutricional, pero si todos colaboramos con temas de distancia social y tiempo, seguro que no solamente el PAE va a contribuir al proceso nutricional, sino también a este gran desafío que está haciendo para maestros, padres y todos nosotros del estudio en casa. Presidente, así vamos. La semana entrante entran 19 secretarías más y a 20 de abril ya tendremos también, ministro, todo adecuado para PAE en casa. Y como usted lo ha dicho, porque usted nos va dando las instrucciones según la curva epidemiológica y lo que usted considere mejor para los niños, un sistema educativo que se adapta para estar en casa o presencial y sobre todo por el cuidado, tomar las medidas que usted nos vaya indicando. Ministra, muchas gracias. Y yo creo que este decreto 470 no solamente marca un hito en la respuesta para el sector educativo en el marco de una emergencia sanitaria, sino que también muestra que se puede articular una logística para llegarle a esos más de seis millones de estudiantes. Pero hay otro tema también que es importante y yo quisiera que los colombianos que nos acompañan en sus casas lo puedan ver, y es todo el ejercicio de virtualidad, de acercar el sistema educativo a los hogares. Y no estamos hablando de los hogares de mayor ingreso, estamos hablando de los hogares vulnerables de nuestro país, donde nosotros también queremos que la tecnología sea una herramienta, no solamente para que la educación sea democratizada en su calidad, sino para que también las herramientas de virtualidad nos permitan que nuestros niños sigan buscando esa gran excelencia académica. Y por eso yo quiero que usted le pueda hablar rápidamente a los colombianos, pero primero viendo este video de cómo se está desarrollando esa educación virtual para todos los colombianos en un periodo record. Aprender Digital, contenidos para todos, más de 80 mil contenidos educativos de todas las áreas del conocimiento. Y a ese trabajo en casa también se unió la Radio Nacional de Colombia y Señal Colombia, que ofrecen una programación que apoya el trabajo educativo de docentes y estudiantes. El programa me parece que es una herramienta maravillosa de educación, además que me encanta la dinámica que le están dando al programa, porque usan actividades lúdicas y pues hacen que los niños se engarguen con esto. El programa de hoy fue excelente porque nos enseñaron a prever situaciones con el coronavirus o COVID-19. Y los invito a todos a ver profe en tu casa todos los días a las 10 de la mañana a enseñar Colombia. Acabo de tener mi primera experiencia como profesora en televisión, entender que la educación y que la televisión es un medio absolutamente espléndido para llegar a cualquier rincón del país. Cuando hoy nos llama un niño de chaparral, pues es emocionante, es maravilloso. Este es un momento en que los medios públicos de comunicación, los maestros y cualquier otra herramienta que caiga en nuestras manos tiene que utilizarse para que los niños de los colegios públicos de Colombia no se queden atrás del proceso de aprendizaje. Son recursos diversos y muy interactivos. Podemos encontrar videos, explicaciones, actividades de lápiz y papel. Esto hace que los niños complementen su proceso y que los padres tengan un apoyo para estos tiempos de cuarentena. Esta plataforma es de fácil navegación y ubicación de los recursos y constituyen una herramienta poderosa en los territorios alejados de nuestro país. Soy Helen Sofía, eres mi hermanita Manel y mi mamá. Hola. Estas son las actividades físicas que tenemos en nuestra casa. Haremos posible que nuestros niños y jóvenes continúen aprendiendo. Ministerio de Educación. En Colombia la educación es de todos. Y yo quisiera también decirles a ustedes en sus casas que este ejercicio de virtualidad, de educación también a través de RTBC, y aprovecho para agradecerle a todo el equipo de RTBC, Álvaro García, a todos los funcionarios que se han tomado muy en serio el cómo disponer de toda la plataforma que tenemos en los medios y también en la virtualidad para la educación, pero agradecerle también a los profes, a los docentes, a quienes también se han puesto la camiseta no solamente para diseñar esas herramientas pedagógicas, sino también porque han estado acudiendo a los colegios cuando se los ha llamado a la etapa de diseño y de preparación de sus clases para que los niños puedan estar al día durante esta cuarentena nacional. Mi saludo muy especial a todos los profesores, a todos los docentes, a todo el personal directivo de los distintos colegios de nuestro país. Así que, ministra, yo de una vez le voy a, como dicen, a empaquetar dos preguntas. Uno, hablemos sobre este avance en la virtualidad y la otra muy importante. Hace una semana estábamos nosotros discutiendo sobre cómo avanzar con el plan de alivios del ICTEX. Hoy tenemos ese plan de alivios del ICTEX en ejecución y yo quiero también que muchos jóvenes que están en sus casas vean cómo se va implementando este programa que está beneficiando a muchísimos, muchísimos estudiantes, muchísimos egresados que estaban preocupados en el marco de la emergencia sanitaria, en el marco de la cuarentena nacional, sobre cómo iban a solventar esas obligaciones. Gracias, presidente. Solo decirle a los televidentes, conocen el programa Tu Profa en Casa, presidente, es a las 10 de la mañana, es el más alto rating. RTBC ha subido un 72 por ciento de rating. Y esto quiere decir, porque la gente asocia que virtualidad es tener conectividad plena, somos conscientes de la ruralidad, somos conscientes que hay que avanzar en conectividad. Por eso estamos, presidente, con este canal a nivel nacional, vamos a iniciar con canales locales, vamos a iniciar con radio nacional y emisoras. Y usted lo ha dicho, agradecimiento a los profes, a los directivos, más de 198 mil millones en recursos de calidad para los fondos educativos de los colegios, presidente. Es un kit en casa, entonces usted está preparado para la ruralidad, para radio y televisión y también para lo que usted mencionó de esta virtualidad del profe en casa y una noticia que les daremos la semana entrante y es mente sana, cuerpo sano. También tenemos muchos ejercicios, lúdica, que con el ministro de Deporte vamos a incorporar a Aprender Digital. Y usted me hacía la siguiente pregunta y es resultados. Lanzábamos hace ocho días el plan de auxilios para muchos jóvenes, sobre todo sus familias, en lo que ha ocasionado esta pandemia y la vulnerabilidad económica que esto conlleva. Nos van a presentar, presidente, un video corto. Son más de 20 mil jóvenes. Les recuerdo rápidamente línea telefónica, que sería lo que yo quisiera saber si estoy allí en la pantalla con ustedes. 018 mil 916 821. Hemos reforzado con 65 personas el equipo de call center. Hay, como lo pide el señor presidente, automatización en identificar… Vuelva a decir el teléfono, ministra. Repitamos nuevamente el teléfono. 018 mil 916 821. Y si nos colaboran con la imagen, veremos los resultados de más de 20 mil jóvenes que ya han sido beneficiarios con el plan de auxilios. Desde la puesta en marcha del decreto 467 del 23 de marzo del 2020, más de 20 mil usuarios de ICTEX se han acogido a uno de los beneficios del plan de auxilios educativos por COVID-19, en su mayoría mujeres y usuarios de estratos 1, 2 y 3. El auxilio se otorga según el nivel de riesgo y afectación económica causada por la actual emergencia social. Primero, suspensión temporal del pago de las cuotas. El plan de pagos se ampliará en el mismo número de meses en que se aplique el auxilio. Y el interés de los meses no pagos se distribuirá en partes iguales entre las cuotas restantes del crédito. Segundo, reducción de la tasa de interés mensual para estratos 3 al 6. Únicamente se cobrará el IPC 3,80% durante los meses que dure la emergencia. Tercero, usuarios de ICTEX pueden disminuir el valor de su cuota mensual, ampliando el plazo de sus pagos. Hasta el doble del plazo original para créditos de mediano plazo y hasta el 50% del tiempo para créditos de largo plazo. Para aquellos estudiantes y familias afectadas por esta situación que deseen tomar un crédito educativo para iniciar o continuar sus estudios para la convocatoria 2022, contarán con la posibilidad de aplicar al Fondo de Garantías Codeudor. Seguiremos trabajando juntos para superar esta emergencia. Puedes acceder a una de estas medidas a través de nuestras líneas telefónicas. Línea gratuita nacional 018-916-821. Línea en Bogotá 746-7018. Otra de las líneas que nosotros hemos promovido en materia de educación y educación superior es lo que llamamos el Plan Padrín. Este es un plan que cobija universidades públicas, universidades privadas y también los laboratorios de innovación. Y aquí quiero agradecerle a todos los rectores también que se han puesto la camiseta para que tengamos un plan integral que permita apoyar y ayudar a las universidades en esta coyuntura. Así que también quiero que vean el siguiente mensaje porque aquí queda claro que la articulación no es solamente entre las agencias del Estado, sino también es entre el Estado y el sector educativo pensando en la calidad y en la pertinencia de la educación superior de nuestro país. Para el gobierno del presidente Iván Duque es muy importante contar con la solidaridad de todos los sectores durante la situación que estamos atravesando como país. En este contexto se destaca la iniciativa Plan Padrino IES, que une esfuerzos para compartir capacidades, experiencias y conocimientos en el uso de las herramientas que ofrecen las TIC para el desarrollo de las actividades académicas. Esta alianza ha diseñado un plan padrino para acompañar las instituciones que requieran desarrollar algunas actividades específicamente en capacitación de profesores en el uso de tecnologías, implementación y desarrollo de plataformas para entregar contenidos en modalidad remota. También en una estrategia muy grande que estamos desarrollando para garantizar la salud mental de toda la comunidad universitaria. Algunas instituciones venimos acompañando al Ministerio con la idea principal de apadrinar aquellas instituciones de educación superior que requieren apoyo en este momento para poder transitar de la presencialidad a la virtualidad y poder generar la cultura en sus docentes y en sus estudiantes de apropiación tecnológica que les permita de alguna manera llevar a cabo el desarrollo de las actividades académicas correspondientes al semestre académico que estamos causando en este momento. Y somos instituciones que venimos liderando desde hace algún tiempo la educación virtual de distancia en el país. Qué bueno sumarnos a este plan padrino. Estoy seguro que vamos a poder entregar, ayudar con nuestros servicios a muchas otras instituciones de educación superior que por múltiples razones no lo han podido hacer con la mayor eficacia posible. Creo que es una oportunidad de integrarnos, de colaborar. Es un trabajo colaborativo. Qué bueno que trabajemos en este momento por Colombia. Unidos hacemos más. Así se consolida el laboratorio de innovación educativa para la educación superior que fomenta el mejoramiento de la calidad y la transformación digital a través de sensibilización, generación de conocimiento, buenas prácticas, mentoría, co-innovación y acompañamiento técnico. Junto lograremos que nuestros jóvenes continúen aprendiendo en todas las regiones del país. En Colombia la educación es de todos.